Pensé, tanto me queda No soy ni cerca lo que fui Tranquilamente Tanta tierra mojada se escurre Inocente, inconsciente también Resabios de audacia aparecen Trataré de no depender Cuando sea de día alcanzaré Perfecta armonía sin límite Estoy de cara al sol En el sur de la vida Estoy de cara al sol En el sur Creciendo, mirando Fin límite Fin límite Cerrar Los ojos me dejo llevar Serenamente viajar Cuando ya no tenga más Eternamente Tanta tierra mojada se escurre Inocente, inconsciente también Tanta tierra mojada se escurre Tanta tierra mojada se escurre Inocente, inconsciente también Tanta tierra mojada se escurre En el sur de la vida Trataré de no depender En el sur de la vida Estoy de cara al sol En el sur Estoy de cara al sol En el sur 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 En el sur